...y con los miembros, entudiando en los ojos, me volvió, me volvió. Me convertí en el enemigo de mi propia situación. El adentro de mi mundo, mi dirección. El mundo es fuera de los, fuera de todo. En una nube gris, en mi imaginación, he mentido, he sido yo. En una nube gris, en una nube gris. En una nube gris, en una nube gris, en una nube gris. En una nube gris. En una nube gris, en una nube gris. En una nube gris, en una nube gris. 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 En una nube gris.